Hoy se cerró oficialmente su participación en Convebol en el año 2023, perdiendo en casa, perdiendo en el Estadio Centenario 2 a 1 frente a la América. Presten atención a lo que dijo Sebastián Rodríguez, apenas terminado el partido, la nota en el campo de juego. Caliente es poco, ¿no? Sí, sí. Dos frases apenas de Rodríguez, ¿no? De Peñarol. Fue uno de los mejores, sí. Me parece que hubo algunos jugadores que también respondieron hoy. Sebastián Rodríguez tuvo su destaque en elaboración de vuelta. Pero hoy con el partido 1 a 0 tiene la chance de poner el 2 a 0 dos veces. Hay una jugada muy buena de Kevin Méndez por derecha con Mancilla, que Mancilla solo contra el arquero, resuelve por arriba. Y está la otra jugada, la de taco de Sebastián Rodríguez, cuando lo salen a presionar, sale de la presión con un taco y lo deja Cristóforo que termina con un remate cruzado. En momentos donde Peñarol dominaba y controlaba. Lo que pasa es que, claro, después está la parte anímica. Recibe el gol de pelota quieta con un central Danilo Abelar que viene desde atrás, desde afuera. Nadie lo persigue y a partir de ahí el partido cambia en los minutos finales. El 8 de mayo, la última victoria de Peñarol. Sí, señor. 8 de mayo. Van a ser 45 días casi. Es fuerte, ¿eh? El equipo que viene de ser campeón, incluyendo actividad local, internacional. 8 de mayo, la última victoria de este equipo que tuvo Alfredo Arias, claramente la mayoría de los encuentros. El interinato de Juan Manuel Oliveira y ahora este debut de Darío Rodríguez.